muy buenos días compañeros de nuevo y se les ha venido un nuevo episodio de pokemon verde mucho en español vida vale hemos conseguido la tercera liga del juego ojo que se dice rápido tres ligas llevamos ya ganadas las últimas bastante complicada porque sólo tenemos una vida en cuanto perdíamos un pokemon ya se acababa el vida pero no ha estado mal no ha estado mal así es como quedó el equipo al final creo que hicimos bastante bien vale me quedé justamente aquí porque me dijeron que todavía había más cosas este juego es inmenso por favor que le pasa al creador no se cansó de meter contenido aquí qué barbaridad bueno vamos a ver vamos a salir vale es púrpura por qué haces aquí no te he visto en mucho tiempo vine a pedirte ayuda tal vez somos las únicas personas que pueden hacer esto y qué sería eso vamos a resucitar a rambo como así mira encontré una forma de hacerlo en el cementerio de mascotas quieres intentarlo está bien genial vamos dios vamos a resucitar a vamos a mambo digo a rambo vamos espera algo puede salir mal tú tú aceptas de venir mentirosa acabamos con esto ah o espíritus que habitan en el cementerio de mascotas abran el portal y traenos de vuelta a un miembro querido ahora mira el portal está abierto sí y algo viene desde dentro esqueleto es un esqueleto que me hiciste esa ayuda cierra ese portal está bien dios pero lo hemos resucitado como esqueleto a ver párate no puede moverme usted no deja de correr yo no me puedo mover va a ver bien espérate se ha bugueado el juego me convertí en un esqueleto feo escamoso y oscuro estaba mejor muerto mira lo que hiciste es pero sólo quería ayudar bueno eso es cierto al menos en apariencia rambo mejorado mucho que silencio y de donde el líder de rey con para hablar él debe de conocer los secretos del cementerio y tú hagas nada mientras tanto vale vamos a hablar con él del texto por dónde era no recuerdo a vale ya me acuerdo por dónde estábamos bien esto era por aquí si no recuerdo mal por aquí y la bola para estamos eso lo importante sería curarnos porque no he curado todavía ahí está bien y ahora vamos a ir al gimnasio que estaba abajo si no recuerdo mal un cuidado con los vengar dentro del gimnasio estaba por aquí ahí está vamos a hablar con el líder a ver qué nos cuenta hola dar viniste a visitarme no te sientas honrado viene a pedir que ayuda para algo muy importante cuál sería esa cosa importante bueno revivimos a un amigo en el cementerio de mascotas y terminó regresando como una calavera que hacemos jajajaja mira voy a ayudarte vea dónde está esa calavera y de parangamigotidimundum mojuraru madre mía el nombre que es la palabra cabalística pero todos los días del 29 de agosto debe regresar al cementerio de mascotas y deambular todo el día como una calavera ese es el precio bien muchas gracias vale 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 a ver que podemos rescatarlo pues nada vámonos otra vez donde estaba rambo y púrpura rambo y púrpura eran parejita no ahora que lo estoy pensando creo que sí que eran pareja al final quedó así no lo recuerdo ahora bien bueno por aquí por aquí vale ramos feo no era así antes pero podría soportarlo recibiste salgo sí prepárate rambo hablaré hablaré la palabra cabalística o mi arceus para en amigo tirimujuru vale ha regresado mira soy un ser humano otra vez sí pero recuerda cada 29 de agosto debes regresar al cementerio de mascotas y pasar todo el día deambulando por la región como un esqueleto bueno bueno al menos ganar el concurso de disfraces en la estación de policía vamos mi amor y gracias dar vale yo sabía que estos tíos eran pareja bueno pues no sé si hay más a ver vamos a ver dios para de que sale otro hola tío sonido que haces aquí sobre no hice algo por ti y creo que te gustará ya que me ayudaste a esconderme de la iglesia que bien y que hicisteis tío sonido le inscribí en el torneo intercontinental de la ciudad pins que creo que eres un gran entrenador porque no lo intentas bien me para allá ahora mismo vale estamos en ciudad pins esto qué es torneo sonido no me fastidies torneo sonido bienvenido a las arena sonido el torneo internacional que reúne entrenadores de los continentes de urana y ruroro que luchan entre ellos para llevarse el trofeo a casa este año tendremos muchos participantes los boletos para las batallas en las arena sonidos cuestan casi 10.000 dólares algunas personas vendieron a sus hijos para ingresar vale para que se puede comprar tu madre mía todos los setes y esto para recuperación están aquí vale genial esto es muy bueno vale comprar poción restaurar todo me sirve a pociones vale 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 genial volver no quiero más por favor bienvenido comprar o las mts vale mt ostia están todas están todas así que tiene que estar dónde está 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 donde está radio hay radio puedo comprar radio si quiero vale dios están todas aquí cualquier mt que me haga falta está aquí por 3.000 puedo comprarla genial vale interesante esto no lo quiero comprar por ahora no quiero comprar vale voy a comprar unas mts de terremoto para mi gastronom a ver este no he hablado este torneo una personas de todo el mundo para ver y luchar en la arena sonido compraré ti y el sir creo que durante las peleas los usaré es mi cuadragésimo séptimo torneo intercontinental esta vez espero ganarle al menos a un oponente vale por aquí tienes que trabajar duro en el torneo intercontinental es para entrenadores hermosos fuertes y poderosos como mi aliento vale el capitán nacimiento hola detective dar que haces aquí capitán tenemos otro trabajo para ti necesito que visites la estación de policía para que tengas para que tengas más información sí pero primero participar en el torneo intercontinental de acuerdo por supuesto que sí pero después anda la estación de policía está bien buena suerte vale no sé si si hay que hacer el torneo es que va a ser muy largo tener que hacer un torneo ahora no me fastidies a lo mejor puedo hacer directamente lo otro de ir a hablar con el capitán nacimiento vale vamos a hacer una cosa voy a hacer el torneo pero lo voy a hacer fuera de cámara para no porque sea se está haciendo un poco pesada la serie entre esto y luego ir a hablar con el capitán nacimiento a ver qué narices es lo que quiere así que voy a hacer el torneo fuera de cámara por si me da algún pase o lo que sea luego os digo que es lo que dan con el torneo y no os vayáis que ahora mismo volvemos ya estoy de vuelta vale estoy aquí hecho el torneo increíble el torneo madre mía larguísimo muy muy largo del torneo ha llevado sobre 40 minutos o algo así hacerlo porque es tremendo ojo hay que hacer son cuatro combates primero luego una semifinal ya son cinco y la final son seis combates seis combates seguidos ojo seguidos no puedes curar entre combate y combate acabas uno y empieza el otro acaba uno y empieza el otro sin poder curar entre combates y ellos tienen un equipo de seis y a nivel cien todos ojo cien y a nivel cien es una barbaridad te cuesta una barbaridad hacerlo entre la primera vez y me quedé en las semifinales no conseguí pasar porque es que me quedé sin poquemos la segunda vez he conseguido ganar pero fijaros cómo se ha quedado el equipo el único que han sobrevivido han sido fargoz y yami los dos que han sobrevivido y no te dan nada sólo un trofeo un maldito trofeo te dicen un trofeo para que lo pongas en tu habitación yo creí que me iba a dar yo que sé a lo mejor era para conseguir un legendario o algo digo lo hago y así os digo que es lo que se consigue pues no ni tickets para ir a ningún lado ni nada simplemente eso así es que bueno vámonos si queréis retos os lo aseguro ese es bastante bueno y difícil porque vais a tener que ir con estrategias no podéis curar entre combate os vais a quedar sin pepes de ataques y demás y en cuanto empiecen a debilitar a los pokémon eso es insuportable bueno venga vámonos voy a hacerte aquí hablar con el capitán nacimiento me vas a decir algo no además luego te me devuelven aquí a tu casa sí para que vengas aquí hostia no puedo volar espérate necesito un pokémon que vuele si no no podemos hacerlo a ver por aquí por aquí por aquí vale hay que cambiar de pokémon y hay que sacar aquí a un galímides porque si no no podemos volar porque ya a mí no vuela ya a mí no puede volar así es que te quedas aquí vale perfecto y bueno vamos a curarnos que no llevo curado a los pokémon que no sé que vamos a tener que hacer aquí ahora vale bien perfecto vale entonces el capitán estaba en alcatraz creo que era donde estaba la comisaría creo que sí a ver vuelo creo que era en alcatraz no estoy seguro y ahora que busco una comisaría vale estación de policía genial hola un buen detective siempre debe estar acompañado de poderosos pokémon café y dunas vale esto es lo de siempre habrá que hablar entonces con el comisario vale esto va a suelo ay no está traducido maldita sea a sus órdenes capitán quería verme qué bueno que llegaste a estar cómo te fue el torneo bien capitán la segunda información de que tenemos otra investigación para darte más detalles vale estoy pronto para asumir la tal investigación vale estoy preparado para asumir de qué se trata contando a la policía de Urara y pedió al mejor hombre para participar en una gran en algo ¿y qué debo hacer? vamos a estar comandando hiper mega detective el super hiper mega detective no fastidies pasar información respecto al caso ¿dónde puedo encontrarlo? calma en una pequeña provincia llamada provincia dochar tengo que ir hay otra provincia no fastidies acabo de salir de la provincia T donde hemos hecho la tercera liga y ahora nos mandan a otra provincia vale vale que los illuminatis me van a ayudar en la investigación ok los illuminatis si a partir de ahora van a ayudar a la policía para combatir el químico organizado vale entendí me voy a la provincia dochang espera para precisar necesitarás vale tengo que ir a la ciudad aires o en este caso se llamaba malos aires en la versión portuguesa no está traducida y entregar un billete boleto T no pero el boleto T ya me lo habían dado ¿no? vale va a la malos aires a coger un barco ¿cuál sería su pregunta? ¿dónde está Rambo? nosotros lo revivimos el esqueleto va a contar sobre eso ¿dónde está? se transfirió al departamento de narcóticos en Las Vegas jajaja vale ahora debemos partir inmediatamente vale bueno pues esto de que no esté traducido espero no haberme quedado nada vale tengo que ir a la ciudad aires eh de límites vuelo de aires estaba aquí ¿no? vale ciudad aires hay malos aires que es esta y me imagino que lo de ha dicho lo del barco y eso me dijisteis que era lo que estaba bugueado la otra vez si no recuerdo mal es decir está bugueado en la versión traducida creo que era lo de por aquí creo que era esto si no recuerdo mal vale y esto me dijisteis que estaba bugueado la otra vez me dijisteis no entres que no vas a poder salir si no tienes el boleto tengo el boleto así que yo creo que podremos salir vale creo que ahí está lo que está bugueado es que no podemos salir de aquí ya vale 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 pero tengo boleto así que debería poder ir al sitio que sea por aquí nada 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 a ver eh lo siento pero para viajar al mundo marino Chaffermount necesitas un boleto no fastidie otro boleto más que no sé dónde estará tienes el boleto bueno esperemos a que llegue el bote vale hola regresemos al continente ahora mismo si regreso a esta babito puedo salir vale si pues regreso en barco no puedo salir eh cuidado cuidado con eso que si regresamos en barco no podemos salir pero de ti si puedo salir vision build vale eso sí está traducido hola detective dar bienvenido a la provincia de té eventos extraños están asustando a los residentes de la región si mi nombre es charuto manejo las cosas por aquí por eso llamamos a la policía dime que está pasando las personas se han convertido en zombies y están atacando pokemon y ciudades si pero estos zombies no comen carne humana simplemente luchan sin cesar y absorben el poder vital de sus víctimas venga la seguridad soy un gran admirador de rossi de neville descansa ahí detective estos zombies ciertamente están dominados por una fuerza mayor alguien está convirtiendo a las personas normales en entrenadores maníacos de zombies creo que el culpable es el profesor caramba cálmate charuto no podemos decir eso sin evidencia además caramba está bajo custodia preventiva a investigar vale viene otro más cráneo rojo está aquí ya sé que con él con él vine a ayudar los illuminatis tienen un nuevo propósito ayudar a la policía todos son bienvenidos desarrollé un detector zombie y cuando se acercan a uno esta máquina emitirá un pitido para que podamos encontrarlos toma vale tengo el escáner para ver zombies vamos a separarnos dar ve al sur cráneo rojo ve hacia el oeste charuto dirígete al este investigaré el norte bien mostraré mi valía luchemos recuerda que soy un líder mucho mejor que el capitán nacimiento jajaja vale tengo que ir al sur supuestamente eh continente la provincia te no es donde habíamos estado la otra vez puerto limpa creo que sí yo creo que la provincia te era que vamos a ver que hay por aquí hola que hace una persona como tú aquí no quieres pasar para mí tengo un trabajo súper conceptual sobre desnudos en blanco y negro no me gusta algo que no os he dicho eh aquí está este ar resumen compré rayo y le he dado ya rayo a este ar así que eh tenemos ataque este tipo eléctrico jajaja vale genial bueno vamos a ver eh madre mía otra provincia no fastidies vamos a ir haciendo todo voy a entrar en las casas a ver que necesitan y ahora tenemos que cruzar contra zombies esto es una pasada a ver por aquí por aquí esta provincia es muy remota incluso parece ser algo olvidada por arceos a ver por aquí todos tienen el deber de mantener vision build siempre bella y radiante en este momento estoy pegando las flores en mi casa por aquí hay otro hola eh no te vayas habla conmigo conoces al fabuloso profesor charuto si he hablado con él ahora cada vez que duermo duermo vale estaría mal que cada vez que durmieras estuviera despierto eh pero bueno a ver vale por ahí no puedo pasar mi son medio de sociedad más grande y mejor de toda la provincia los otros son un verdadero nido de vacas vale como nos han dicho tenemos que ir a el sur yo porque el manbañil que estará todo cerrado se irá abriendo conforme vayamos avanzando me imagino y espero que esto no sea muy largo eh a ver eh policía matías hola colega soy el único oficial de policía en toda la provincia y me importa el orden aquí vale soy un policía en toda la provincia no fatidia uff que de gente que pasa aquí nunca olvides recuperar siempre tus pokemon heridos a veces pueden volverse débiles eh vivillon tiene muchas variedades de colores quiero poder capturarlos a todos cuando sea mayor vale somos amantes de los pokemon mariposas siempre los capturamos y entrenamos a todos el profesor charuto generalmente estudia algunas mariposas o bichos son criaturas muy impresionantes y diversas vale por aquí nada hola si necesita aclararse un poco pase por el barbampia barbampia busquemos al ratón suerte vale has encontrado al ratón suerte vale hay que buscar al ratón suerte por aquí la gente viene aquí viene a vivir aquí en busca de experimentar emociones fuertes por aquí nada otro más parece una rana arbórea y este se me rompió la tubería pero mi esposo no sabe cómo arreglarla solo sabe beber en el bar vale a ver vale por ahí está cerrado así que tampoco puedo ir eh ciudad bisonville la ciudad más bella y tranquila de la provincia más salvaje del planeta población 65 habitantes y solo hay un bicho de estos aquí de entrada ¿no? mi bacon coma demasiado así que me puse así que puse el lasante en su comida y lo hizo por toda la casa que mal olor aquí se le ocurre meterle un lasante no fastidies a ver por aquí cuando la gente viene a bisonville les encanta quedarse aquí a ver este tío que hace aquí es muy común tener estos stormies malditos que están picoteando a mi techo con esta he hablado con esta he hablado sí la que estaba regando vale por ahí nada por aquí por aquí todos vamos al bar van pita de vez en cuando para tomar alrededor de 90 o 120 tragos de coña no fastidia anda total se toma uno mi último esposo se emborrachó en el bar luego se va a casa y se e hizo enojar a mis salamens que devoró todo su pulmón vale cuidado con el salame cuidadito con ese salame contigo se ha hablado el profesor charuto no tiene las acciones a través de la provincia de té no con ese no he hablado por aquí hay otro el laboratorio el profesor charuto parece ser algo gigantesco sin embargo la mitad del dinero público para construir ese laboratorio se ha desviado maestro blando maría hijo de puta vale el maestro maría lo ha llevado para ahí vale por ahí he estado este es el laboratorio el profesor charuto es un reconocido científico que ha vivido en esta provincia durante muchas décadas estudia el pasado de la región laboratorio el profesor charuto a ver que por aquí parece que es muy grande porque si es muy grande vamos a hacer una cosa esto no va a ser lo último que vea vamos a seguir viendo por aquí y ahora vamos hola el bar van pita es un patrimonio de nuestra ciudad cuando tengas tiempo anda por allá vale vamos a entrar aquí hola nos curamos por si hay que hacer vuelo o algo bienvenido a comprar vale se puede comprar de todo voy a comprar máxima vacío no un restaurador mejor mejor restaurar a todos vale bien vámonos por aquí a ver hola solo te daré un consejo usa protección solar por aquí este es roro que genial dame un autógrafo por amor de arceus a ver aparte de algunos lugares nuestra provincia es completamente salvaje tenemos bosques de acantilados y más casas totalmente zuretas con este no he hablado mis respetas ves no soy de tu clase no soy un vagabundo porque me conoce me encanta vivir en visonville vale aquí muchas cosas pero en realidad no hay nada ni me dan nada ni nada de nada normalmente viajo por la provincia para elevar el nivel de mis pokemon vamos a explorar a ver vámonos supuestamente tengo que salir por el sur pero no he visto salir momento todavía que hace de subirlo ahí arriba este estoy cagando en el fregaming digo que anda ahí arriba madre mía por favor vale creo que hay que salir por aquí esto solo puede ser un gashador no conoces el toro zuretao por casualidad y esto no se que es Ah, este es el bar Oye, no me estoy con comida deliciosa Vale, bueno, vamos a entrar en el bar A ver qué pasa por el bar Hola Escuché que un anciano que vive en Ruroro Ama una cerveza muy peculiar Llamada cerveza de orina En 2018 Vencieron a A Kuiaba En el campo No sé, un poco raro Hola El movimiento es muy débil hoy Los científicos trabajan duro Después de mi expediente Vengo a llenarme el estómago en el bar Vemos socialmente de lunes al Socialmente de lunes al lunes Venga Bueno, no hay nada en el bar Que digamos Voy a investigar esto Y si no salimos por la zona sur Que supuestamente es por donde tenemos que ir nosotros Hola Es muy sabio, todos nos ayudamos en su investigación Estas computadoras son más caras que el profesor Charuto ¿Podría hablar con un celular? Los aerolitos son cuerpos celestes que cuando cruzan el hiperespacio pueden caer en nuestro planeta Y pueden contener fósiles Una vez una persona dijo que la tierra era plana La maté y comí su carne Maldita ignorante Me reí mucho Y estuve en prisión durante 58 años Y si Vámonos Deja ese paz Tal vez mucho así que siempre termino emborrachándose en su tiempo libre No fatidia Todos en la ciudad Están muy orgullosos del profesor Charuto El profesor Charuto aún no ha regresado Vale Entonces yo tengo que ir al sur Pero ¿Quién me ha dejado por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí Y esto es Sí Posque en Libio Vale Entonces nosotros tenemos que ir al sur a buscar zombies Cuidado Que tenemos que ir a buscar zombies No pasa nada Vamos a por zombies ahora Estamos en una nueva provincia Y nos toca ir a por zombies A ver que depara esta provincia Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!